Diana Monroy. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Empezamos inmediatamente con la información de este sábado 22 de octubre del 2022. El Parque Nacional Cotopaxi cerró sus puertas al ingreso de turistas nacionales y también internacionales. Las autoridades monitorean el volcán ya que se registraron varias explosiones de vapor. Vamos inmediatamente con Juan Pablo Toro para conocer cuál es el estado actual del volcán. Juan Pablo, buenas noches, te escuchamos. Amigos televidentes, compañeros en Estudios, buenas noches. Los técnicos del Instituto Geofísico señalaron que el volcán Cotopaxi volvió a la normalidad desde este día sábado. Les hemos presentado un informe. A continuación, veamos. La mañana del viernes 21 de octubre, el volcán Cotopaxi registró una larga columna de vapor de agua. En la noche, el coloso registró un leve incremento en su actividad. Parece estar un poco más que solamente el agua entrante, porque luego en la noche, como todos saben, ya hubo una pequeña cantidad de ceniza que cayó en el sector del refugio. Y además, los gases eran predominantes. Ante la presencia de ceniza y azufre, 31 personas entre guías y escaladores fueron evacuados del refugio José Rivas. Con la ayuda de un satélite, se validó la altura de la columna de vapor. Como se ve, es así. Toda la actividad fue normal durante el día y después ya empezó a las 8 de la noche. Esa es señal que duró cuatro horas. Un satélite operado por la NOAA, que tiene un sensor, cuando se vea nuestra atmósfera, puede ver las partículas de ceniza. Entonces, ellos pudieron decir, designar que esta altura de la columna era 2.300 metros. La mañana del sábado, los técnicos del Instituto Geofísico se trasladaron a territorio para tomar varias muestras e información que serán analizadas. Esa ceniza fue impregnada, es ceniza negra de partículas, tal vez al tamaño de una arena de sal, muy pequeña quiero decir. Para allá puede ver bajo microscopio, para entender, esa ceniza tiene talas características. En este caso, si está un poco de material juvenil puede ser, quiero decir, nueva magma, especialmente si tiene vesículas, si es fresca o es vieja. Como medida preventiva, el Parque Nacional Cotopaxi está cerrado por dos días. Cerrar el acceso por dos días, entre el día de hoy y el día de mañana, ya sean a los visitantes como también de las personas de los guardaparques que laboran dentro del área protegida, con la finalidad de precautelar la integridad. El cierre del Parque Nacional Cotopaxi por estos dos días genera pérdidas económicas en el turismo y en varias actividades que se generan en torno a este lugar. Con este informe, compañeros, volvemos con ustedes de Estudios con más información. Buenas noches. Muy buenas noches para ti también. Muchísimas gracias, Juan Pablo, desde Cotopaxi. Amigos, y sin duda la noticia también está en Esmeraldas. Ante la ola de inseguridad en esa provincia, se sumarán 200 nuevos policías, anunciaron las autoridades. A esto se suman también otras acciones que se definieron en el Consejo Provincial de Seguridad de esta provincia. La situación en Esmeraldas es crítica. Las muertes violentas han incrementado de 104 a 418 entre el 2021 y 2022. Los negocios han cerrado ante la amenaza de enfrentamientos entre bandas. El temor se ha instaurado afectando la economía. Las autoridades quieren hacer frente. Aseguran que se han realizado 50.000 operativos, desarticulando 43 bandas delictivas con 2.406 detenidos y decomisando casi 6 toneladas de droga. Esto en lo que va del 2022. Y aseguran que vendrán más acciones. Así lo anunciaron en el Consejo Provincial de Seguridad de Esmeraldas. Son 200 policías los que se asignan de manera inmediata acá a la provincia. Otras acciones que se tomarán son el fortalecimiento de la fuerza de tarea entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con la creación del cuartel del GOE, un cuartel en Atacames, y la edificación de tres cuarteles intermedios, en Río Verde, Quinindé y Esmeraldas. Cuarteles intermedios, donde estos cuarteles, a más de contener entre 300 y 400 policías, tendrán entrenamiento, tendrán capacitación, tendrán logística. Todos los elementos de aire, margen y tierra están empleándose aquí, de mañana a tarde y noche, en todos los cantones de la prohibición. La alcaldesa del Cantón Esmeraldas hizo un llamado a crear un comité de paz. Desde la policía señalaron también que es importante revisar sentencias de varios delitos, incluyendo el porte de armas. No puede ser la misma pena para una persona que utiliza una pistola que para quien utiliza fusiles o explosivos, entonces creo que también se requiere revisar. Desde el Ministerio del Interior se aseguró que la próxima semana se presentará ya el presidente Guillermo Lazo el plan de adquisiciones de equipos para la policía. Durante el Consejo de Seguridad Ciudadana de Esmeraldas, solicitar al Ministerio de Educación que se suspendan las clases presenciales, desde el 24 de octubre hasta el 2 de noviembre. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y la situación también es compleja en Guayas. En Guayaquil y Durán se vivió una de las jornadas más violentas de los últimos tiempos. En un lapso de 12 horas se registraron 12 asesinatos, todos bajo la modalidad de sicariato. Viernes 21 de octubre, 4 y media de la tarde. Se registra el primer hecho violento en el sector de la Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. Un sujeto quien, según moradores de la zona, se dedicaba al microtráfico, fue asesinado al estilo sicariato. Casi simultáneamente, también en la Nueva Prosperina, otro hombre que registra antecedentes penales por robo, fue acribillado. Su cuerpo quedó tendido en la calzada tras recibir varios impactos de bala. 6 y media de la tarde. Sujetos aún no identificados le propinaron tres disparos al propietario de un taller de motocicletas situado en la primera etapa de la Ciudadela El Recreo, en el Cantón Durán. Ha venido en una moto, dicen varias motos, y le han asesinado a ese caballero ahí. El dueño de ese taller de motos, de arreglar motos aquí. Ya estaba por cerrar. La víctima tenía apenas 25 años de edad. 7 y 20 de la noche. Una alerta del ECU 911 llevó a la Fuerza Pública a otra escena del crimen registrada anoche en Guayaquil. La existencia de una persona fallecida, misma que presenta heridas por el paso de proyectiles de arma de fuego. Tenemos varios indicios balísticos que en este momento nuestra unidad criminalística está haciendo el levantamiento respectivo. Tenemos un herido también que se encuentra estable, es en la pierna, creo que es a la altura del pie izquierdo, que tiene una herida. El oxiso también tenía antecedentes penales por microtráfico. El herido era un transeúnte que no tenía relación con el hecho. Se convirtió en una víctima colateral más de la criminalidad. 7 y media de la noche. En el distrito 9 de octubre, específicamente en la intersección de las calles Aguirre y José Mascote, pleno centro de Guayaquil, otra persona fue asesinada. El hombre, que no registra procesos ni detenciones previas, recibió varios impactos de bala. El hecho se investiga, la policía lo atribuye a la delincuencia común, al robo a personas. Pues en la escena quedó botada un arma. 7 y 35 de la noche. Es decir, apenas 5 minutos después, una mujer perdió la vida en Pascuales. Según el parte policial, registraba una herida por impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. El sicariato se dio al interior de una vivienda. 8 y 10 de la noche. El crimen a esa hora fue en el sector de La Chala, sur de Guayaquil. Unas personas a bordo de un vehículo color negro se bajan y realizan varias detonaciones de arma de fuego contra un ciudadano. El mismo que presenta cuatro indicios balísticos de entrada y salida en su cuerpo. El oxiso tenía 46 años de edad y cuatro antecedentes penales. 10 y media de la noche. En la 42 y García Goyena, también al suburbio, sicarios asesinaron a un ciudadano con varios balazos. Y a esta larga cronología de asesinatos al estilo sicariato registrados en Guayaquil y Durán, hay que sumarle otro hecho que ocurrió aquí. En esta gasoletera situada en la avenida Plaza Dañín, al norte de Guayaquil, otro hombre recibió varios impactos de bala. Ocurrió pasadas las cuatro y media de la madrugada. Además, la policía reportó otras dos muertes violentas en la vía a la costa, cuyas circunstancias no han sido especificadas. Así, en un lapso de 12 horas, se registraron 12 asesinatos en Guayaquil y Durán. Es decir, un promedio de uno por hora. Una clara muestra de que no ha cesado la ola de criminalidad. En la zona 8, que también incluye a San Borondón, en lo que va del año, se han registrado 1.178 asesinatos. Luisa María Heredia, 24 horas. Amigos, cada vez falta menos para que Guayaquil se dispute la final de la Copa Libertadores. Ya están listos los preparativos para recibir a los hinchas y también, por cierto, para brindar seguridad el 29 de octubre. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene todos los detalles. Adelante, Luis, te escuchamos. Así es como están. Muy buenas noches. Estamos a una semana exacta de que se juega aquí en Guayaquil, específicamente en el Estadio Monumental, la final única de la Copa Libertadores. Las instalaciones del estadio ya han sido entregadas a la Conmebol, ente que se encarga de toda la logística de este evento deportivo. Antes de recordar un poco del operativo que se ha preparado para las inmediaciones del estadio el 29 de octubre, recordemos también todo lo que se ha preparado para recibir a los miles de hinchas que llegan a Guayaquil, sobre todo desde Brasil. Las autoridades insisten en que a Guayaquil arribarían 50 mil hinchas para la final de la Copa Libertadores. Ellos empezarán a llegar incluso desde este fin de semana, la mayoría vía aérea. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, ante esta gran cantidad de turistas, que abarcarían además de los vuelos comerciales, 40 vuelos charter y 37 privados, se han preparado. Desde este domingo, para disminuir la congestión de personas, entran en marcha restricciones que se extenderán hasta el 1 de noviembre. Solamente vamos a permitir el ingreso de pasajeros a la terminal, no vamos a permitir acompañantes. También hay restricciones para ingreso de vehículos. Solamente podrán ingresar los vehículos que vengan a dejar o a llevar pasajeros. Se instalarán carpas y otras adecuaciones para los turistas. Esto sumado a que los trabajos en la pista están listos para recibir hasta 60 aeronaves. Se ha aumentado también la atención e inmigración, con 26 counters internacionales y 20 nacionales. Ya con los turistas en la ciudad, hay cuatro rutas de buses especiales que estarán plenamente identificados, para que los días previos a la final puedan visitar varios atractivos de Guayaquil. La primera arrancará desde el Palacio de Cristal, irá hasta el Puerto Santana, se dirigirá al Parque Histórico y finalmente al Huejo Histórico. La segunda ruta saldrá desde el norte, cruzará por el Puente Guasanda que une Sauces con San Brondón, irá al Huejo Histórico y luego al Parque Histórico. La ruta Ciudad 3 saldrá desde el Parque Samanes al centro de la ciudad. Y la ruta Ciudad 4 inicia en el Malecón 2000, hasta el Malecón del Salado, irá a Guayarte, Urdeza y Miraflores. La idea es que tengan una frecuencia de cada cinco minutos y te harán un costo de un dólar. También se han preparado dos puntos en la ciudad para que los 7.000 fanáticos de la barra de Flamengo y Atlético Paranaense puedan pernoctar una noche antes de la final. 5.000 aficionados de Flamengo van a Samanes a la Concha Acústica y en el caso de Paranaense son 2.000 que llegan a Bellavista. Eso está acondicionado, van a acampar. Además se ha pedido a los 12.000 taxis de la ciudad que operen bajo la aplicación Un Taxi para que los turistas consigan unidades de manera segura por esta vía. Y el 29 de octubre, día en que se juzgará la final de la Libertadores se ha preparado todo un operativo de seguridad acá, en las inmediaciones del Estadio Monumental. Veamos el detalle. Son 10.000 los uniformados que se destinaron para el operativo de seguridad en Guayaquil que ya arrancó este sábado y será reforzando a medida que llegue el día del partido. Al contingente que hay en la ciudad se suman 3.500 policías y 500 militares. Refuerzos especialmente de la unidad de mantenimiento del orden que van a salir de varias unidades del país. El día clave, el 29 de octubre, el despliegue empieza desde muy temprano a las 6 de la mañana. Es un servicio preliminar a las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Luego el servicio principal que empieza desde las 10 de la mañana previo a que a las 11 de la mañana se abren las puertas. Desde la noche del viernes 27 ya existirán valles en la avenida Barcelona que estará inhabilitada al tránsito vehicular. Se va a estar a pie con boleto en mano dependiendo de la localidad que adquirió por el sector de Bellavista o de la calle Portete. Tenemos tres anillos de seguridad. Están focalizados cada 500 metros hacia el centro del estadio. Las puertas del estadio se abren a las 11 de la mañana y ya desde las 8, 120 buses realizarán dos rutas. Los buses estarán identificados con logos que digan Bellavista o PJ para que los hinchas identifiquen el correcto. No va a haber paso del lado este al lado oeste. O sea, de la PJ hacia Bellavista no va a haber paso. Entonces uno tiene que saber, de acuerdo con la localidad, a qué lado del estadio va a entrar. Los vehículos particulares solo podrán estacionar en parqueos ya determinados. En la Universidad Católica, Centro Comercial Alba Amborja, Centro de Arte y en las inmediaciones del ATM en Ceibos. Las dos rutas de buses también circularán por estos puntos para acercar a los aficionados al estadio. De esta manera Ecuador y específicamente en Guayaquil se han preparado para la final única de las Libertadores que se disputará a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental acá en la ciudad de Guayaquil. Esa información a esta hora continúan con más en Estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias Luis Alfredo por ese completo informe sobre lo que le espera a Guayaquil precisamente en la final de la Copa Libertadores. Amigos, una pausa ya. Listos con más información, amigos. En Ecuador las plataformas de apuestas deportivas no dejan ingresos por impuestos, pero ya comienzan a dejar adictos a los juegos. La ludopatía y sospechas de partidos arreglados han llevado a que varios países del mundo regulen esta actividad. En Ecuador ni siquiera pagan impuestos sobre sus ganancias. Psicólogos, psiquiatras y el mismo Ministerio de Salud Pública confirman los casos. En Ecuador, pese a que legalmente las apuestas no existen, los adictos a las apuestas sí. El que se la jugó y aceptó que culiaba a los sacólogos. La publicidad es potente. Se viene catar y tu apuesta inicia cuando comienzas a creer. Las voces que hablan de ellos también. Y participá por el viaje de tu vida. ¿Cómo esto va a ser una amenaza si está por todos lados y si solo promete éxito? Eso se preguntaba Luis cuando comenzó a darse cuenta que lo de las apuestas deportivas se le estaba saliendo de control. Empecé apostando a lo que es la Copa Libertadores porque me gustaba verla para ponerle más emoción al asunto, digamos así. Así me enganchó al mundo de las apuestas deportivas. No dormía para apostar en línea y casi apuesta su carro. Al final reconoció que necesitaba un psicólogo. Comienzas a ver deportes que no has visto en tu vida. Si hay tenis en China, fútbol, en cualquier parte del mundo, pero te crea la necesidad de recuperar lo que has perdido. En total calcula que ha apostado hasta 100 mil dólares. A Marco este tipo de apuestas, en cambio, le hizo revivir adicciones. Era adicto a jugar en los casinos. Era muy compulsivo. Primero en las pequeñas cantidades, luego comenzaron a aumentar las cantidades. He perdido mucho, mucho, mucho. O sea, hasta 10 mil dólares. Juega a enamorarte. A quererte. Juega. 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 Pero no te la juegues. Esta es una campaña que lleva adelante el Ministerio de Salud de España por las alertas de adicciones en menores de edad a las apuestas deportivas. Allí la regulación es estricta no únicamente con el pago de impuestos. Incluso se reguló la publicidad. Los equipos de fútbol no pueden llevar publicidad de estas casas de apuestas en sus camisetas. Ningún personaje público, como periodistas de deportes, futbolistas o exfutbolistas, pueden aparecer haciendo publicidad. Y los clubes deportivos no pueden firmar contratos de patrocinio con estas marcas. Las multas en España son de hasta un millón de euros. O sea, más de un millón de dólares. Es decir, Ecuador se vuelve un paraíso perfecto para estas plataformas, pues aquí las reglas no existen. Pues además de esto, en nuestro país tampoco hay claridad para el pago de impuestos. Es totalmente falso decir que el SRI se ha hecho el loco o no está haciendo lo que debe hacer en el control a estos tipos de negocios. Esto decía el director del Servicio de Rentas Internas hace algunos días. 24 horas alertó sobre esta situación hace ocho meses. Y pese a que Briones dice que sí hay control, no nos dijo cuáles son estas empresas. Porque las investigaciones, como te decía al inicio, continúan. ¿Cuántas son? No sabemos cómo va a terminar. ¿Cuánto dinero mueven? Yo no puedo compartir información confidencial de inteligencia tributaria que tienen identificados estas tramas. ¿Cuánto más deben pagar? Sería hasta un delito. ¿Ni desde cuándo lo van a pagar? No te puedo decir cuándo van a terminar. En Ecuador las apuestas están prohibidas desde el 2011. Pero un pronunciamiento del procurador Íñigo Salvador les abrió la puerta. Y si bien se les permitió el ingreso, no se reguló el pago de impuestos. Colombia fue el primer país de América Latina en regularlas hace seis años. Desde entonces, las plataformas de apuestas deportivas comenzaron a migrar a Ecuador, donde no deben pagar el 16% de sus ganancias como impuestos. En Colombia estos ingresos han contribuido a fortalecer el presupuesto de salud. Perú, por su parte, acaba de aprobar una regulación. Allí estas empresas deben pagar el 12% de sus ganancias en impuestos, mientras que Chile, Argentina y Brasil preparan su legislación, al igual que Paraguay. En Ecuador, las empresas de pronósticos deportivos funcionan domiciliadas en el exterior, es decir, sin pagar impuesto a la renta o no el que deberían. El Servicio de Rentas Internas ni siquiera sabe con certeza, como dijimos antes, cuánto dinero mueven. Aquí las autoridades no saben cuántas personas apuestan, si hay niños ludópatas o si ya hay sospechas de partidos arreglados. Dayana Monroy, 24 horas. Otros temas, pese al récord en decomisos de droga que en Ecuador se ha registrado, a nivel judicial los casos son pocos los que llegan a una sentencia. Es decir, en Ecuador las personas que son detenidas por narcotráfico casi nunca reciben una pena. Que hay corrupción y negligencia es lo que dicen analistas y que eso desencadena impunidad. Luisa María Heredia está ya con nosotros en los estudios y tiene toda la información. Adelante Luisa. Así es, muchas gracias. El país cerrará el año con una cifra histórica en cuanto a la incautación de droga. A la fecha, cerca de 160 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización han sido decomisadas en duros golpes al narcotráfico que ha logrado dar la Policía Nacional y que han llevado a la detención de cerca de 10 mil presuntos implicados. Pero ya en manos de la justicia ecuatoriana, apenas el 8% han sido sentenciados. Veamos. Son meses de investigación, de esfuerzo y de inversión para poder ver con centros de acopio, con rutas de distribución y frustrar intentos de envío de droga al mundo desde Ecuador. Solo entre el 1 de enero y el 9 de octubre de este año en el país se logró incautar específicamente 154 toneladas de droga. Un 11% más que durante el mismo periodo de 2021 cuando se decomisaron 138 toneladas. Y un 55% más que en el 2020 cuando fueron 89 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización las incautadas. Son cifras que evidencian que en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, la policía nacional se ha estado esforzando. Pero ocurre lo mismo con la función judicial. Por estos duros golpes a las estructuras narcodelictivas que se han dado, hay alrededor de 8.500 casos judicializados. Y cerca de 10.000 personas vinculadas han sido detenidas. Sin embargo, el 78% de estos casos están en etapa de investigación previa. Es decir, no han avanzado hasta dar inicio a la etapa de instrucción fiscal, que es una fase previa al enjuiciamiento. El 11% han terminado con sentencias absolutorias. Y apenas en el 8% de los casos se ha llegado a tener sentencias condenatorias. Según la ley, dice que la investigación previa debería durar de uno a dos años según el tipo de delito. Pero en la práctica a veces dura mucho más. Antonio Gacliardo, exfiscal provincial del Guayas, cree que hay negligencia. Quizás no hay suficientes elementos en la policía. Faltan más fiscales para investigar. Eso queda ahí en el abandono y va a quedar en la impunidad. En tanto que Roberto Gómez Mera, quien en su momento estuvo al frente de lo que hoy es la Corte Nacional de Justicia, le atribuye esta falta de eficiencia a la corrupción. Desgraciadamente la corrupción existe. Eso no se lo puede negar. Así como hay buenos jueces, también hay malos jueces y malos fiscales. ¿Qué hacer? Gacliardo sugiere algo que ya ha ofrecido, pero que aún no cristaliza el gobierno. Invertir en inteligencia. Se pueda, por ejemplo, interceptar teléfonos de los sospechosos, tener información, pago de recompensas, de información, hacer los seguimientos, que eso es una labor costosa. Gómez Mera, en cambio, habla de cambios estructurales en la función judicial. Así como están preparando jueces anticorrupción, deben prepararse esos mismos jueces para que actúen contra el narcotráfico. Y de un estricto control a los funcionarios judiciales con seguimiento. De los jueces y de los fiscales y de la misma policía, control en lo que hacen. Y sobre todo la Contraloría General del Estado tiene que hacer una labor eficaz para controlar el incremento del patrimonio no explicado satisfactoriamente. La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía ha solicitado una reunión al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia para articular acciones que permitan que las investigaciones, las instrucciones fiscales y los juicios sean más rápidos, que se cumplan los tiempos que dicta la ley sin que sean dilatados. Otra gran demora radica en el proceso de destrucción de la droga. Hasta ahora solo 92 toneladas han sido destruidas. Las bodegas están al límite y eso representa un gran riesgo para la seguridad de quienes las custodian. Y ocurre porque Guayaquil, por ejemplo, donde más alcaloides se decomisa, no cuenta con la infraestructura ni los permisos para destruir la droga, por lo que hay que enviarla a Quito. La Embajada de Estados Unidos ha prestado un camión y hasta paga los viáticos del personal que traslada la sustancia, con tal de que sea destruida. Con eso me despido. Muchas gracias, Luisa, por ese reporte. ¿Qué hay inacción por parte del gobierno en la aplicación de la política pública de rehabilitación social? Dicen expertos en Administración Penitenciaria y Derechos Humanos. Ellos consideran que si no hay planteamientos claros, con resultados a corto y mediano plazo, las muertes violentas al interior de las cárceles van a continuar. Dentro del sistema de rehabilitación social ecuatoriano hay cifras que hablan por sí solas. En los últimos 19 meses, nueve masacres carcelarias se han registrado. Y en medio de esos violentos enfrentamientos entre bandas, 398 presos han sido asesinados. El hecho más reciente se dio el 5 de este mes en la penitenciaría del litoral. 13 PPL perdieron la vida. Son hechos sin precedentes porque si bien a lo largo de la historia del penitenciarismo ecuatoriano ha habido problemas de violencia dentro de las cárceles, jamás hechos de este nivel. Y a los decesos contabilizados en el contexto de las masacres hay que sumarle las muertes violentas que también se han registrado entre 2021 y 2022 en las prisiones. Otros 34 casos. Es decir, son 432 los privados de libertad que fueron asesinados en lugar de ser rehabilitados. Existe indiferencia del Estado que no han tomado las medidas eficaces para prevenir. En su más reciente entrevista, el presidente de la República, Guillermo Lazo, se refirió a la alarmante situación del sistema penitenciario. Dijo que se han implementado soluciones estructurales como la creación de una política pública de rehabilitación social. que no ha existido en el Ecuador y se creó el directorio técnico que nunca se había reunido para recrear esa sociedad dentro de los centros de rehabilitación. Pero a decir de Alfredo Muñoz, basado en la experiencia que obtuvo al asumir el cargo de director nacional de rehabilitación social, aporta poco. Dice vamos a caminar de esta manera para lograr la rehabilitación social, pero no dice cómo se va a hacer. El mandatario ofreció tomar decisiones drásticas una vez que culmine el censo penitenciario, que actualmente registra un avance del 60% para mejorar las condiciones de vida de las cerca de 37.000 personas que están privadas de su libertad. A todos aquellos que sigan presos por delitos menores, habrá que sacarlos de la cárcel. Para reducir el hacinamiento a cero, para poder llevar a cabo una estrategia sobre la administración de las cárceles. Vivian Hidrogo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, define lo que la palabra drástico debería implicar. Retomar su presencia, y no me refiero en un sentido securitista, me refiero a garantizar servicios básicos, a garantizar alimentación, a garantizar salud. Lazo, por lo pronto, habló solo de la incorporación de más guías. A finales de noviembre precisó que se sumarán 1.400 nuevos para completar un total de 3.000. Luisa María Heredia, 24 horas. El presidente de la República, Guillermo Lazo, se encuentra en la provincia del Guayas, en la vía Santelena, donde se hace la entrega de la rehabilitación del tramo Chongón-Olmedo, de 53.4 kilómetros, con una inversión privada de 23.3 millones de dólares. El mandatario sobrevoló la zona e indicó que se sigue avanzando en otras obras. Señaló que se trabaja también en el paso lateral Santelena-Salinas, además del tramo Santelena-Libertad-Salinas, y en el tramo San Vicente-San Pablo. En esta región serán 213 kilómetros de vías rehabilitadas, además de la ampliación a cuatro carriles del paso lateral de Santelena. Para estas obras, el Estado invertirá 42 millones de dólares, mientras que la empresa privada lo hace con 72 millones para la rehabilitación y construcción. En cuanto a la etapa de operación y mantenimiento, la empresa privada invertirá 234 millones de dólares durante los próximos 20 años que dura el contrato. Miles de colombianos protestaron en contra del proyecto de reforma fiscal del presidente Gustavo Petro en su economía. Además, en Turquía se propuso un referéndum sobre un cambio constitucional para garantizar el derecho a llevar velo en la función pública. Más información en el siguiente resumen internacional. Esta tarde, miles de manifestantes se tomaron las calles de las principales ciudades de Colombia en rechazo al proyecto de reforma tributaria del gobierno izquierdista del presidente de este país, Gustavo Petro, en medio de una fuerte devaluación de la moneda local frente al dólar. Se registran daños en las infraestructuras de 15 casas de un barrio de Aguas Calientes en México por una gran explosión causada por el choque entre un camión cisterna que transportaba combustible y un tren, provocando la evacuación de 300 familias. Así lo informaron las autoridades. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el octavo mes de una guerra contra los permanentes de las pandillas, amparándose en un régimen de excepción que lleva más de 55 mil detenidos, una medida que le genera halagos y críticas. Hombres y mujeres que emigran desde Venezuela luchan a su paso por la capital nicaragüense para continuar su viaje rumbo a Estados Unidos, a pesar de la nueva medida migratoria de expulsarlos si entran de forma irregular. El presidente de Turquía propuso hoy un referéndum sobre un cambio constitucional para garantizar el derecho a llevar velo en la función pública, las escuelas y las universidades. Esta propuesta la dio a conocer en una intervención televisiva. María de los Ángeles Rendón, 24 Horas. Más adelante revisamos todos los goles de las principales ligas europeas. El buscador en red. Hoy, 9 de la noche, Tele Amazonas, el canal de la Copa Mundial de la FIFA. Ya estamos de regreso, amigos, y retomamos la información. El lunes será intervenido quirúrgicamente el piloto de la avioneta que cayó al pie de un parque al norte de Guayaquil el pasado martes. Las investigaciones sobre lo ocurrido continúan en manos de la Junta de la Dirección de Aviación Civil. Cristian Armendariz, el piloto sobreviviente del accidente aéreo suscitado esta semana entre la cuarta etapa de la Alborada y Sauces 1 al norte de Guayaquil, cuyas maniobras permitieron que la avioneta cayera al pie de un parque y no sobre las casas del sector, evitando así una tragedia mayor. Se recupera. Está comiendo, ya no tiene zona urinaria, se descartó algún problema neurológico abdominal, solo nos queda la parte del globo ocular. El próximo lunes, Armendariz, de 32 años de edad, será intervenido quirúrgicamente por una fractura que presenta en uno de los huesos que rodea el glóbulo ocular, detrás del cual tiene un edema. Pero en el primer examen que le hizo el oftalmólogo, el paciente ve luz. Luego de esta cirugía tendremos una evolución más concreta de cómo le va a quedar su visión, su obedeza visual. Por ahora permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del OmniHospital, pasará a sala una vez que se supere. La etapa de posoperatorio. El piloto pudo ser rescatado a tiempo por moradores de la zona. Luego fue asistido por socorristas de bomberos y otros equipos emergentes que acudieron al sitio oportunamente. Los otros dos ocupantes de la avioneta tipo Cessna murieron calcinados. La dirección de aviación civil confirmó que la aeronave privada aterrizó previamente en el aeropuerto de Guayaquil, pero volvió a despegar. Cubría la ruta Manta-Guayaquil. Unos 30 segundos antes del impacto, el piloto reportó que tenía problemas. Una situación eléctrica es lo único que se conoce al momento. El caso está en manos de una junta investigadora. Luisa María Heredia, 24 horas. Aprendamos de ellos. Y como todos los sábados ya se encuentra con nosotros nuestra compañera María de los Ángeles Rendón con una nueva historia alentadora en el segmento Aprendamos de ellos. María de los Ángeles, te escuchamos atentamente. Amigos televidentes, en esta ocasión aprenderemos de Yaret Carabajal, un estudiante de 9 años con un dominio escénico impresionante. A su corta edad ya ha ganado 15 concursos de oratoria. Además, por su talento, se convirtió en el primer embajador de la lectura en Guayaquil de una reconocida editorial nacional. Esta es la historia de Yaret. Veamos. En un corpulento guapo, un viejo carabestad, con el llor de los muertos, llorando en la soledad. No muero recordando tan funesta adversidad. Y vivo cuando desgarra mi corazón el pesar. Gracias. Elegía la muerte de Atahualpa es el poema que retumba en este salón de clases. Yaret Carabajal lo declama a todo pulmón, frente a un público conformado por más de 30 estudiantes. Él es un niño, 9 años de edad, que recita con el alma. Su interpretación eriza la piel a todos quienes son testigos de su gran don de la palabra. Siento el dolor que sufrieron nuestros ancestros, los indígenas, al ser atacados por los españoles. El sufrimiento que sufrió Atahualpa cuando lo asesinaron con la pena del garrote. Aunque frente a las cámaras es un poco tímido, su dominio escénico es impresionante. Su seguridad al recitar deja atónito a cualquiera, razón por la cual ha ganado 15 concursos de oratoria. Además se convirtió en el primer embajador de la lectura en Guayaquil de una reconocida editorial. El mayor premio para un escritor es que a los niños les gusten sus libros. Aquí Yaret tenía apenas 5 años, a esa edad en la cual la mayoría tiene cierta vergüenza de expresarse en público. Ella se desenvolvía en diferentes escenarios, presentándose en auditorios con más de 100 personas. Su mamá ha sido su pilar fundamental en su proceso de aprendizaje. De pequeño, antes de dormir, mi mamá me leía cuentos o me recitaba una poesía. Por ejemplo, está jugando pelota y él va diciendo sus poemas para recordarlos. Me dice, voy a recordarlos para que no se le olviden. Está armando algún rompecabezas, le gusta, o jugando con los legos y él va diciendo, va declamando. El pequeño no solo se destaca en la oratoria, también en el deporte, en la cocina y en la dramatización. Y es que Bolívar estaba destinado a liberar naciones con el pelo de su espada. Incluso se considera un amante de la lectura. Por estas razones, sus compañeros lo consideran un referente. Él es la base fundamental para los otros chicos, porque muchas veces ellos tienen ese don, pero por el miedo no pueden lograr, en este caso, motivarse. Pero ahora con Yaret, créanme que hay chicos que más se están motivando y quieren hacer lo mismo que él. Cuando usted le escucha, la piel se le pone de gallina, porque le mete como un amor y una fuerza al momento de desenvolverse escénicamente. Mediante su talento innato, este declamador espera dejar un legado a los niños ecuatorianos. El don de la poesía se está perdiendo. Que dejen a un lado el internet, que igual hace daño para la vista, estar mucho tiempo. Los invito a que me ayuden, a que el don de la poesía no se olvide. Es el anhelo de Yaret Carvajale, un pequeño gran orador. Congreso, la patria de los primeros, que la mire con embeleso, el Ecuador todo entero. Gracias. Aunque no lo crean, el pequeño anhela convertirse en policía o militar para combatir la delincuencia. Obviamente asegura que seguirá declamando que es lo que tanto ama. ¡Gracias! ¡Gracias!